Ven los picnics, arranca la temporada de picnics nocturnos en la ciudad de Rosario. Este jueves es la primer convocatoria en el Parque de la Grenera a partir de las 19. La verdad que estamos contentos de volver con esta iniciativa porque, bueno, la gente se la ha apropiado mucho y la disfruta. Así que, bueno, la convocatoria es en Francia y el Río, ahí en el barquito, en la intersección del barquito para que todos se ubiquen. Y, bueno, vamos a tener música en vivo, desenchufada. Va a estar la gente de Medium, que va a tocar unos covers de Soda Estéreo y de Cerati. Así que, bueno, por supuesto, también están vigentes las modalidades de inscripción para pedir la vianda, en la que colaboramos con la economía social. La vianda sale 200 pesos, los primeros que se puedan inscribir van a tener una lona de regalo. Y, bueno, a disfrutar de una noche que parece va a estar linda a la vera del río. El año pasado se sumó mucha cantidad de gente, explotaron los parques de la ciudad de Rosario, esperan justamente reeditar la iniciativa. Sí, entendemos que es una iniciativa de la que los rosarinos y las rosarinas ya se han apropiado. La gente disfruta mucho de los espacios públicos de la ciudad. La verdad que hacerlo de noche es un desafío. Venimos trabajando mucho en los parques para poder recibir muy bien en esta temporada de primavera-verano a todos los que quieran ir a disfrutarlo.